Tres víctimas de los instructores de los scouts ocurridos en 2002 y 2014 declararon ante quienes investigan estos hechos cuando los integrantes eran menores. Uno de estos, registrado hace cuatro años, fue víctima de violación. Este caso de violación es un menor de edad ahora, lo que quiere decir que es una violación a un menor hace poco. Estimamos que fue hasta que Henry estaba vigente como dirigente, que es en el 2014 que lo expulsaron. Representantes de las víctimas convocan a las personas para que denuncien estos hechos. Nosotros ahora estamos trabajando con un grupo de profesionales de psicología, por lo cual las personas, padres de familia o jóvenes que quieran denunciar, también van a poder recibir una asesoría psicológica para poder enfrentar todo lo que viene hacia adelante, que es un tema que a nosotros nos preocupa y que puede ser muy peligroso para cualquier persona. Recordemos que más de dos personas instructores de los scouts de La Paz ya fueron enviados a la cárcel, acusados por delitos de abuso deshonesto y otros. La institución que aglomere a adolescentes, niños o jóvenes, es decir, son población vulnerable, altamente vulnerable, las mamás y los papás depositan plena confianza en quienes se hacen responsables, que son adultos. Y en este sentido, en estos espacios hay muchas actividades al aire libre, pero también dentro de espacios como la Casa Comunal, que está en la Avenida del Ejército, y muchas de las víctimas en sus relatos cuentan que varios de los hechos han sucedido en este lugar. Y en este sentido, en este sentido, en este sentido,